¡Hola! Su nombre es Aria Y su nombre es Aria Y ella es de Yota Ella es de una mujer Y nosotras somos las chicas superpaderosas Y hoy tenemos un invitado especial Ella es Diana Pobre Ella es la Pobre Ahora tenemos dos que son Pobre Y Diana es una de ellas El día de hoy vamos a hacer un reto Que era que era una chamarra Y me quería que meten las manos hacia atrás Y solamente las manos me va a pintar Y esperemos como que era suyo Y luego ya me va a pintar a mi Y a ver si alcanza Tengo que pintar Y ahora nos van a pasar las pinturas Y estoy segura de que se va a reír mucho Y este video lo vi en el canal de Sonia Limpia Abajo dejo el link Para que se pasen por su video Como de donde hagamos esta idea Comenzamos A ver, pasa con el maquillaje Se supone que sería una de las cosas Primero pasamos el punta por los cachetes Por el compete Y lo ponen los ojos 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 Bueno, no sé En la frente Están que hacen los puntos brillos La nariz Queda un rumbo Que este es mi mamá Parece un rumbo Cierra los ojos Luego vi eso desde la parte superior A la parte inferior Remarco bien No, no, no Estudiendo hermosa verdad Ahora sacamos el tin ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ya te hice! ¡Ay, Dios! ¡No te amo a la gente! ¡Ay, no lo sé! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Estoy cansada! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Recuerden más en la boca como los pescados porque esto no funciona Sombra Echamos del otro lado ¡Oye! ¡Los ojos se echaron! ¡Ajú! ¡Ya! Me la vas a pagar el capítulo ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Así que voy a pagar! ¡Muy! ¡Muy guapo! ¡Está lista, pero para la fiesta! ¡Suscríbete! El polvo fue bien ¿En serio? ¿Cómo te pido por eso? ¡Ay, qué divertido! ¡No, no! ¡No, es que no veo! ¡A ver! ¡Digo, digo! ¡No me voltees! Es que no soy suerte ¡Polica, este es lo mismo que yo! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Qué hice para ver esto? ¡Está loca! ¿Quieres algo así? ¿Lo veo bien? ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 Digo, pues, ruta! Es un ámbito para acá Ahora tiene la barra accesible Nos vamos con el tílabo Es mi tequila muy buena Y otra de eso de aquí estoy haciendo Perdón ¿Qué? No sé, pero tenemos tan guapas Que nos podemos ir a la tarde Que mamito no sé Bueno, esto fue todo por el video de hoy Ya sabemos cómo nos vamos a pintar para ir adentro de mañana en la noche Es mucho más fácil, duran como 5 horas puntando O 10 horas puntando Espero que les haya gustado el video Les dejamos los textos ahí abajo Ya saben Denle like Suscríbanse Ella es Burbuja Y ella es Bellota Y ella es Pom Pom Y nosotras somos La chica super suelosa